¿Tienes un perro que se lanza a morder tus pies cada vez que caminas? En este vídeo de Experto Animal te explicamos las posibles causas y qué pautas deberías seguir para redirigir esta conducta indeseada. ¡Empezamos! ¿Por qué mi cachorro me muerde los pies al caminar? Los cachorros tienen la necesidad de explorarlo todo con la boca y calmar el dolor que les provoca el crecimiento de los dientes. Además, los elementos en movimiento les generan una respuesta instintiva de persecución. Por esta razón, el movimiento de tus pies al andar despierta su instinto e incontrolables ganas de jugar, como cuando ve una pelota a botar. Más aún, si llevas pantalones anchos o zapatos con cordones, los cuales son móviles y les permite tirar de ellos haciendo el juego más entretenido. Ahora bien, no todos los perros tienen por qué realizar este comportamiento por estos motivos. Un cachorro muy activo que disponga de los juguetes adecuados o no realice el ejercicio que necesita seguramente llevará a cabo esta conducta como consecuencia al aburrimiento. Si quieres que tu cachorro pierda esta costumbre, debes educarlo correctamente. Aquí arriba te vamos a dejar un vídeo en el que te enseñamos cómo educar a un cachorro. ¿Por qué mi perro adulto me muerde los pies cuando ando? La permanencia de esta conducta durante la edad adulta suele estar asociada a un mal aprendizaje. Es decir, tu perro ha aprendido indebidamente que cada vez que te muerde los pies le prestas atención, ya sea para bien o para mal. Ha aprendido que solo tiene que lanzarse a tus pies para lograr que te detengas y estés pendiente de él. Esto puede indicar que la atención que le dedicas es insuficiente o que la educación recibida no ha sido la más adecuada. Por otro lado, un perro adulto que no realice ejercicio físico ni mental suficiente también estará aburrido y puede querer morder tus pies para entretenerse. A continuación, te vamos a dar 4 claves para conseguir que tu perro deje de morderte los pies. 1. Asegúrate de que hace ejercicio. Deberás asegurarte de que tu perro hace suficiente ejercicio diario y entiende una evidencia básica. Esta clase de comportamientos suelen indicar que el can no se encuentra cansado. Por eso necesita más actividades tanto físicas como mentales en su día a día para mantenerse sano y equilibrado. En caso contrario, el animal desarrolla aburrimiento y estrés, que junto a una falta de manejo por parte de los tutores desencadenan conductas indeseadas. Descubre en la tarjeta los ejercicios básicos de obediencia básica. 2. Inhibe el movimiento. Mantén tus pies quietos cuando el perro se lanza por ellos. De esta forma, tu can verá que tus pies no son tan divertidos, ya que no puedes jugar con ellos. Además, debes intentar no llevar ropa que pueda tirar con facilidad ni zapatos con cordones. En caso contrario, si empiezas a tirar de tu ropa, trata de agarrarla de forma que se quede estática, impidiendo el juego. En estas situaciones, nunca debes tratar de quitarle de la boca lo que tenga, ya que esto podría hacerle entender que quieres jugar con él o que le quieres quitar lo que tiene. Como consecuencia, puede responder con gruñidos y desarrollar un comportamiento posesivo. Esto se conoce como protección de recursos y tampoco es positivo. 3. No le prestes atención. Evita hablarle, ya que podría tomárselo como un halago y no le riñas. Al no prestarle la atención que busca con este comportamiento, conseguirás que te vea estático y sin interés, por lo que te soltará. Es posible que si ignoras a tu peludo, trate de morderte más fuerte para que le hagas caso. Aún así, deberás seguir actuando del mismo modo. De lo contrario, podría aprender que debe morderte con más insistencia para llamar tu atención, lo cual sería contraproducente. 4. Ofrécele un juego alternativo. Por último, justo después de que tu perro pierda el interés en tus pies inmóviles y se canse de insistir sin resultados, debes recompensarlo proporcionándole un juego alternativo con el cual puedas redirigir esta conducta. Esto es necesario porque esta conducta forma parte de su naturaleza. No podemos pretender eliminarlo, sino darle la oportunidad de que persiga, muerda y tire de objetos más adecuados, como un juguete o una cuerda. Descubre más sobre la educación de los perros en la lista de reproducción que te dejamos aquí al lado. Cuéntanos por qué crees que tu perro te muerde los pies. Hasta la próxima, expertos.